Y para qué necesitamos tener los ojos más grandes, dicen los anglamitas, ni más juntos a la nariz. Con estos ojos de almendra que tenemos, hemos fabricado el gran Buda de Hanoi, el dios de bronce, con cara que parece viva y alto como una torre. Hemos hecho, en el camino de Saigón a Cholén, la pagoda donde duermen, bajo una corona de torres caladas, los poetas que cantaron el patriotismo y el amor. Los santos que vivieron entre los hombres con bondad y pureza. Los héroes que pelearon por libertarnos de los cambodios, de los siameses y de los chinos. Y nada se parece tanto a la luz como los colores de nuestras túnicas de seda. Usamos moño y sombreros de pico y calzones anchos y blusón de color. Y somos amarillos, chatos, canijos y feos. Pero trabajamos a la vez el bronce y la seda. Y cuando los franceses nos han venido a quitar nuestro Hanoi, nuestro Jue, nuestras ciudades de palacios de madera, nuestros puertos llenos de casas de bambú y de barcos de junco, nuestros almacenes de pescado y arroz, todavía, con estos ojos de almendra, hemos sabido morir, miles sobre miles, para cerrarles el camino. Ahora son nuestros amos, pero mañana, quién sabe. ¡Gracias! Música 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 You left, but now you know I'm utterly mad. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away, ha-ha-ha-ha. I cooked your food, I cleaned your house, and this is how you pay me back for all my kind, unselfish, loving deeds. Ha-ha-ha-ha. Well, you just wait. They'll find you yet, and when they do, they'll put you in the ASPCA, you mangy mutt. And they're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats and they're coming to take me away, ha-ha-ha. To the happy home with trees and flowers and chirping birds and basket weavers who sit and smile and twiddle their thumbs and toes. And they're coming to take me away, ha-ha. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Ha-ha. ¡Gracias! 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 También, y tanto como los más bravos, pelearon y volverán a pelear los pobres anglomitas, los que viven de pescado y arroz y se visten de seda, allá lejos, en Asia, por la orilla del mar, debajo de China. ¡Gracias! ¡Gracias!